¿Estás acá? ¡Dale, boludo! ¡Ay, suerte! ¡Qué suerte, ¿cómo se ve? ¿Vale, cómo se ve? Sabía que venías Y te preparé un pastel Sabía que venías Y te preparé un pastel Y si cortaste con el ayuno Vení, te preparo el desayuno Y si bajaste del cerro Vení, te preparo el almuerzo Si te levantaste de la siesta Vení, te preparo la merienda Y si en el cielo ya hay estrellas Vení, te preparo la cena Sabía que venías Sabía que venías Y te preparé un pastel Sabía que venías Y te preparo un pastel Sabía que venías Y te preparé un pastel Sabía que venías Sabía que venías Y te preparé un pastel Y te preparé un pastel Sabía que venías Y te preparé un pastel Sabía que venías Sabía que venías Sabía que venías Y te preparé un pastel Gracias por ver el video.